...mexicano y con... ...es el nuevo de parte a México, juegan en el estadio Azteca el día 12 y el 13 va a Buenos Aires porque el 16 juega con Independiente por la Supercopa Rogelio... ...el cabezazo de Jorge Gómez Travesaño, que lástima... ...que manera de llegar Olimpia, primero el arquero, después el palo... ...ahora Gabriel va al centro, ¿qué hace Gabriel? Preciosas posibilidades, Olimpia no puede convertir primero Rogelio Delgado en el frentazo... ...después en el rebote le queda Jorge Gómez y estrella el balón en el Travesaño... ...dos preciosas llegadas de Olimpia que merecían la rúbrica del gol, Edgardo. Esta última la que merecía el gol, Rubén Mario, la anterior también, pero para mí está más... ...porque fueron dos pelotas seguidas, para mí ya el cabezazo Delgado tenía que haber sido el gol. Pero está el arquero para solucionar precisamente ese problema que le creó Rogelio Delgado. Después el cabezazo que va y se estrella en el fondo. Ahí tenemos la repetición, gana Rogelio, va el manotazo, Jorge Gómez Travesaño... ...y un susto tremendo que acaba de pasar el arco del América. Teníamos con la cámara que está detrás del arco, norte del estadio de los defensores del Chaco... ...la reiteración de la jugada. En el golpe de cabeza Farfán en la defensa, insiste Carlos Torres, tocando la pelota. Tira a Guirlán... ...lamiendo el palo, precioso remate de Carlos Guirlán... ...y Olimpia que está mereciendo el gol de apertura, Garro. Está mereciendo, es el equipo dominador, ninguna duda. Ahora, es normal el dispositivo táctico del equipo del América de México... ...de venir a plantear un sistema bien cerrado... ...pero pese a todo ello, logra el equipo de Olimpia superar, romper la defensa del América... ...y llegar muy cerca del arco mexicano y con posibilidades ciertas de conquista de gol. García... ¡Gol Trapi! ¡Gol Trapi! ¡Gol Trapi! El sabor hecho para el mundo. Está tocando el jugador Dos Santos. Avanza América, Farfán metió solito... ...entró Edu, tiene el gol, tiró... ¡Gol! 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 ¡Gol de América! Edu, el brasileño, recibió solo... ...y sacó el mortífero remate que se le mete a batalla cerca del poste. Olimpia había perdonado. Edu, el brasileño no define muy bien, con mucha jerarquía. Entró con decisiones para hacer llegar la pelota al fondo del arco. Minuto 10, primera etapa, América de México. 1, Olimpia 0, Garro. Aquí cobra vigencia aquello que el que no los marca, los recibe, los toma. Porque Olimpia es el equipo que dominó totalmente estos primeros minutos de la etapa inicial. Y estuvo dos veces en posición de llegar al gol. Pero es aquí la primera llegada del equipo de América. Y Edu somete a Bataglia. 1 para América, 0 para Olimpia. Otra vez Rogelio Delegado. Olimpia pisando con todos sus jugadores. Menos Bataglia el campo contrario. Gabriel Suárez, Gabriel, buena combinación. Va Gabriel, fondo de cancha. Sigue Gabriel, muy hábil. Escapó, gran jugada. Falta contra Gabriel. Y aparece la notable calidad individual de Gabriel González para producir el desequilibrio por la izquierda, Garro. Y ese es su lugar, Rubén Darío. No el centro, al medio. Gabriel González es dominador, tiene pique, tiene velocidad. Y cuando va al medio, no tiene terreno para su pique, para su velocidad. Tiro libre que va a corresponder a Olimpia. Atención con esta jugada. Gabriel, va el pelotazo. Gol. Gol. ¡Gol de Olimpia! Gabriel González y el tiro libre. Se desvían Fermín Balbuena. Cerquita del primer palo. El rebote en Balbuena y la pelota que sorprendentemente se mete cerca del palo. Ahí está. Desvió Balbuena esa pelota. El tiro libre de Gabriel. Otra vez la repetición. La desvía Balbuena. Da la sensación que toca también en el zaguero mexicano. Y de tiro libre, Gabriel González de Carambola para Olimpia. Empata el partido. Van 31 minutos de la primera etapa. Olimpia 1, América de México 1, Eduardo. El gol vino Rubén Darío. No importa, no interesa cómo vino el gol, ¿verdad? Ahora una repetición. Yo he visto una pierna con medio amarilla. Que es la que se levanta, se mueve. Y creo que es la pierna esa la que toca la pelota. Que desvía el esférico. Y viene el tanto del empate para Olimpia. Que por otra parte es totalmente merecido. Solo un poco del empate para orde para Olimpia. 근ç unterstütas para Olimpia. Que por otra parte es totalmente must